bienvenidos a pensando cuba un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla bajo la conducción de pedro acosta y hernán alberro transmitidas a través de los canales de cubanet tengan muy buenas tardes y bienvenidos a este el primer programa pensando cuba estaremos junto a ustedes desde madrid mi amigo y colega hernán alberro y acá desde miami les habla pedro acosta cómo estás hernán cómo va la vida hola pedro cómo estás muy bien muy bien por suerte no para acá estamos bien un poco pasado por agua pero bueno creo que cuba también está igual hernán hoy vamos a hablar de una fecha que fidel antepulso a cualquier otra fecha histórica existente en el país antes de 1959 y me refiero al asalto al cuartel muncada realizado el 26 de julio de 1953 mucho se ha dicho sobre el tema mucho se ha cuestionado mucho se ha criticado hay algunos que como yo piensan que se está celebrando un fracaso y bien para hablar del tema contamos con la presencia de juan antonio blanco historiador filósofo y presidente del laboratorio de ideas cuba siglo 21 qué tal el juan antonio cómo estás muy bien muy agradecido por la invitación agradecido nosotros por por tenerte acá es un placer siempre compartir contigo juan antonio qué valor histórico tiene realmente el 26 de julio bueno el valor histórico es que a partir de ese momento se enterró la historia de la república de cuba o sea cuba nació oficialmente al mundo como república independiente el 20 de mayo de 1902 y tuvo un desarrollo institucional económico social político que culminó en 1940 en la constitución más avanzada que tuvo américa latina en aquel momento incluso yo diría que aquella constitución estaba mucho más avanzada que las posibilidades reales económicas del país para hacer cumplir cada una de los preceptos y los derechos que se se protegían con aquella institución después de la constitución del 40 como sabemos más adelante vinieron gobiernos que tuvieron inestabilidad porque la política en cuba fue digamos la parte el pilar más vulnerable de toda la de toda la república o sea la economía se desarrollaba socialmente el país se desarrollaba y están las estadísticas pero el trauma de haber venido al mundo de un parto violento en la lucha contra el colonialismo español y tener esa trayectoria de que las cosas hay que conquistarla a punta de pistola o con machete pero no a través de la política se hizo parte de la cultura política general del país tanto para uno como para otro y eso culminó en que una persona que era un estudiante de la universidad pero no porque estudiara mucho sino simplemente porque estaba ubicado ahí que era un pistolero unido a pandilla pistolera que era Fidel Castro pudiera tener en aquel país la posibilidad de convertirse en un líder nacional o sea en que otro país cualquiera que hubiera conocido los antecedentes personales de Fidel Castro hubiera permitido que una persona con esas características llegara a tener un impacto sobre el conjunto de la sociedad cubana sin embargo manejando algo que nadie le puede quitar un verbo propioso en el que mezclaba elementos hasta religiosos con elementos digamos de la historia de Cuba los tergiversaba y construía un camino hacia un paraíso que él iba a ser el Mesías que iba a entregar fue captando a distintos grupos pero como tampoco le hacían caso los partidos políticos decidió tomar a punta de pistola el país y para eso organizó el asalto a Cuartel Moncada o sea tratar de galvanizar el descontento o la insatisfacción que pudiera haber en la población con los partidos políticos a partir del golpe que había dado Batista y que estaban situados en una situación inconstitucional tratar de explotar esa situación coyunturalmente convirtiéndose, catapultándose a líder nacional con un hecho de sangre gigantesco que iba a ser el asalto a los cuarteles de Santiago y Bayamo y bueno sabemos la forma en que terminó aquella aventura que no tiene otra manera de haberse de denominarse pero lamentablemente desde ahí siguió construyéndose este personaje una posición y la imprevisión de aquellos que se lo ponían comenzando por el dictador, por Batista en aquel momento que consideró que aquel tipo precisamente por sus antecedentes, por su trayectoria nunca podría llegar a ninguna parte, le concedió a todos los asaltantes de Cuartel Moncada una amnistía general cuando apenas llevaba un año y tanto de cárcel imagínate tú que ahora le meten 15 años de cárcel a una muchacha por un gmail donde sube una foto etcétera de una protesta en la zona oriental del país entonces lo que nos dejó aquella persona que asaltó en Cuartel Moncada que provocó muertos entre soldados que eran inocentes esos soldados nunca habían torturado a nadie, nunca habían reprimido a nadie o sea no era una fuerza nazi, ni mucho menos de asaltos los asesinó a muchos de allí, asesinó a otras personas bueno después a lo largo de los años el movimiento 26 de abril se caracterizó por introducir el terrorismo en gran escala en todas partes del país la famosa noche de las 100 bombas etcétera y esa persona llega a convertirse en la principal figura del país qué cosa teníamos los cubanos mal en nuestra cabeza en nuestra percepción de la realidad que nos lleva a elevar al nivel de héroe nacional a un tipo que era un vulgar pandillero esa es la pregunta que tenemos que hacer mira, al tocarse dos o tres aspectos ahí importantes y bueno, vamos a hablar de algo porque los dos asaltos estuvieron mal planificados, estuvieron mal ejecutados como tú dices, fueron contra un cuartel fueron contra cubanos que simplemente eran soldados ninguno había cometido crímenes de ningún tipo se pensó incluso en hacerlo en fecha de carnaval porque suponía Fidel que en esos días iba a haber relasco en los cuarteles y era todo lo contrario, o sea, el análisis del fracaso del asalto es grande pero la historia ha pintado a Fidel como un valiente y tú crees que realmente Fidel se perdió o quiso perderse en el Moncada bueno, supongamos, a lo mejor nosotros nunca podremos determinar si se perdió o deliberadamente quiso perderse lo de que se perdió es bastante improbable por quien iba al timón que conocía la ciudad perfectamente y demás pero después de llegar ahí no avanzó dos pasos más allá de la posta y mandó a arrepentirse o sea, ¿cuál fue la participación en el Moncada que tuvo Fidel Castro? ninguna salvo dar la orden de retirada no hubo, o sea, él no se lanzó bajo las balas aunque estuvieran, qué sé yo disparándole para tomar algunos de los edificios no, los que habían entrado habían sido Ramiro y otra gente entonces, es una historia bastante, o sea, quien la haya leído con todas las cosas que han ido saliendo posteriormente está el famoso libro de Coba que yo creo que es una de las principales investigaciones que han habido después de la Santos Cuartel se dará cuenta de que aquello fue una locura estuvo manejada con los pies, no con la cabeza por un tipo que lo que tenía interés en convertirse en un personaje y cuando él consideró que se había convertido en un personaje sin necesidad de arriesgar su pellejo pasando el muro del cuartel y entrando y batiendo esa tiro ordenó el repliegue porque era su objetivo que estaba logrado que era convertirse en un líder nacional con un hecho espectacular de forma de que todo el mundo dijera que era un héroe que estaba dispuesto a arriesgar su pellejo cuando en realidad arriesgó el pellejo de todos los demás no el de él igual que hizo en la Sierra Maestra en varias ocasiones hay mucho que hablar de acá porque se habla de la valentía y de estos de estos hombres y yo pienso que realmente fueron locos aunque una gran parte no sabían ni a dónde iban muchos se enteraron en el momento prácticamente ya de salir al asalto o sea, la mayoría fueron engañados no sabían qué iban a hacer allí y como tú dices o sea se dice que Fidel tiró pero hay dos hechos significativos o un hecho significativo para dos a Raúl se hicieron las pruebas de parafina o sea de parafina de parafina y dio negativo y Fidel se negó a hacerse la prueba de la parafina mucha gente dice no era para no inculparse digo, nada que ver porque en el juicio al Moncada en el juicio él se echó la culpa de haberlo organizado de haber hecho todo o sea pienso son las especulaciones de la historia que lo que pasa es que él ahí no había tirado un tiro y no quería darse a conocer pero pero oye Pedro perdóname que te interrumpa alguien se imagina hoy a un opositor que esté acusado de usar un arma de fuego y se niegue a hacerse la prueba de la parafina ¿a dónde va a parar ese tipo? no sé vaya la dictadura feroz de Batista asesina que iban resulta que era un un parqueo un parqueo de niños en comparación con las cosas del régimen que este hombre implantó y hasta el último momento utilizó toda la benevolencia de ese sistema a pesar de que era dictatorial para poder escapar a todos los controles entre ellos ese el desplante de que no me hago la prueba de la parafina en otro lugar le meten cuatro bofetas a tres toletados y si ustedes se hacen ahora la prueba de la parafina y se acabó pregúntenle a la gente que han caído presos con Maduro en Venezuela asesorado por los cubanos entonces son las cosas que se escapan muchas veces de un lector que no tenga un mínimo de suspicacia y dice ah mira que valiente se negó a que le hicieran la prueba de la parafina no eso no es una señal de valentía eso es una señal de que aquel sistema sangriento e implacable que él pintaba era mucho más benévolo que el que él implantó después a partir del primero de enero en arte de darle la palabra en que yo sé como yo digo siempre que él estaba cargando cartucho hay varias fotos de las detenciones de Fidel y si se ve a Fidel en estaciones de policía rodeado de militares Fidel gesticulando hablando cuando a uno lo llevan detenido en Cuba en estos momentos no te dejan ni hablar y te meten directo para un calabozo hasta que le dé la gana a alguno de ellos acercarse a hablar contigo y dice bueno dónde están esos sopapos dónde están esos jarnatones si vemos a este hombre que metió un acto político o hizo un acto de guerra y está manoteando y circulando ante tenientes ante coroneles y demás Hernán y aquí hay muchas bueno tú lo decías recién Pedro hay mucho que entra en el ámbito de las especulaciones pero que no por eso deja de ser válido como análisis político que uno puede hacer porque creo que es como decía Juan Antonio al menos desde mi escaso conocimiento del tema que hubo una gran subestimación del personaje yo creo que corríjanme pero creo que evidentemente Fidel Castro tenía cierta visión de lo que quería y de lo que podía hacer y como tú dices Juan Antonio él entendió que dar este golpe que dar este ataque simbólico en definitiva con muertes hay que decirlo porque simbólico parece que fuera algo inocente no no inocente nada simbólico con muertes con tiros pero donde él hizo poco él entendía que eso le iba a permitir convertirse en un personaje en un actor central en la política cubana y evidentemente el régimen de Batista no lo vio de esa manera yo creo que lo lo sub lo subvaloraron no dijeron no no podemos al año lo podemos dejar en libertad a pesar yo no sé cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en este en esa defensa que él hace de sí mismo que luego se transformó ¿no? como como una declaración famosa ¿no? de la historia que me absolverá pero pero ¿tú estás de acuerdo? ¿tú crees que él en definitiva en ese sentido puede que no haya sido un gran estratega militar pero era un buen estratega político? yo estoy absolutamente de acuerdo contigo o sea eh como estratega militar nunca ha sido bueno ni antes ni después o sea en Angola las cosas que se lograron fueron por el general Ochoa no fueron por él y fueron por el general Ochoa desoyendo las órdenes que le mandaba Fidel Castro de La Habana que continuamente la gente que estuvo cerca de él decía que Ochoa decía otra vez es viejo metiéndose en cosas que no sabe eh porque él quería como Napoleón dirigir un escenario de guerra en África desde una oficina en tropas especiales ahí en punto cero entonces eh siempre ha sido ese megalómano que se cree genio en todo pero ciertamente desde el punto de vista militar ninguna de las cosas militares que se lograron ni la de Playa Girón ni la de ni las de África fueron porque él fue el que puso digamos su cerebro su gran plan sobre la mesa todo eso fue tarea de historiadores oficiales reconstruir lo que realmente pasó y darle una vuelta para hacerlo aparecer a él en el centro de los acontecimientos es como la famosa foto de él o los videos de él tirándose de un tanque en en Playa Girón en en la invasión de Bahía Cochino y tirándole con un tanque a un barco y el barco explota todos esos barcos los hundió la aviación y cuando Fidel Castro llegó ahí a la arena de Bahía Cochino no quedaba un mercenario todos habían ya eh sido capturados y la zona estaba totalmente pacificada pero él tenía ese concepto siempre de reconstruir la historia en su favor entonces tal parece para el observador inadvertido que Fidel Castro se presentó en primera línea y aquellos pobres mercenarios se rindieron cuando vieron la figura de Fidel Castro emerger de un tanque de guerra y esto es un cuento es una fábula como es una fábula la historia esta del gran estratega compadre si usted es un gran estratega usted hubiera digamos militarmente hablando usted hubiera hecho las cosas de otra manera en relación a Moncada y a Bayamo pero además de eso porque él estaba necesitado de una estrategia militar como político porque los políticos no lo aceptaban lo veían como un muchachito pandillero estudiantil nadie lo tomaba en serio y la forma de él de descaracterizar a aquellos políticos era decir todos ustedes son unos cobardes el pueblo necesita ninguno de ustedes se ha enfrentado a Batista realmente solo lo condenan de palabra y yo sí estoy dispuesto a jugarme el pellejo jugar el pellejo cuando llegó al muro y vio como estaba aquello como dice fue otra vez ordenó retirarse la única orden dada por Fidel Castro en Moncada fue la de retirada no hubo otra no dijo este pelotón que se desplace para la izquierda aquel que tome en la parte del edificio central nada de eso sino simplemente dos tipos le bloquearon la entrada y ya hubo un disparo y ahí mismo el hombre dijo esto se acabó aquí y se fue además de llegar tarde además de todas las demás cosas que pasaron que siempre para cualquier historiador suspicar como decía Pedro dice bueno y esto de verdad es que el hombre que conocía a Santiago perfectamente se perdió y el que iba al volante que lo conocía mejor que él se perdió bueno francamente no desde la ignorancia no no me parece que es muy puntual de cuánta gente estamos hablando o sea porque digo él movilizó a cuántas personas armadas para poder intentar la toma del Moncada y cuánta gente había en ese momento en el cuartel yo no recuerdo la cifra exacta pero si te puedo decir lo siguiente la gente que estaba funcionando con él en lo que todavía no se llamaba movimiento 26 de julio porque bueno el 26 de julio fue precisamente ese día sino que eran los leales a Fidel Castro entre los cuales estaba Pedro Miret que después fue comandante también de la revolución Pedro Miret fue uno de los que entrenó gente en la Universidad de La Habana porque además de eso el estatus de inviolabilidad de autonomía universitaria hacía que la Universidad de La Habana fuera como una base militar de todos los grupos terroristas subversivos violentos que había en la política cubana no solo en ese periodo antes también pero ahí hacían las prácticas de tiro entonces muchas veces lo que hizo Fidel Castro fue citar a a esas personas que se habían voluntariamente involucrado en esta en esta aventura citarla a un lugar para decirle bueno el momento cero la hora cero llegó por favor preséntese a tal hora en tal lugar cuando él veía que había gente que no venía que fallaba y después da una excusa no mi abuelita estaba enferma ese día no me llevó el mensaje por las razones que fueran él a ese lo dejaba fuera y no lo volvían a citar a nada por un problema de medida de seguridad de que no sabían si esa persona era realmente confiable en un momento determinado por eso te digo que un grupo que fue de más de 100 se fue decantando yo creo que al final eran entre 60 80 personas no más ¿cuántas? no más no más las que finalmente ejecutan o sea el grupo inicial reclutado pasaba de 100 pero las que finalmente se quedan dentro del grupo que va hasta Santiago de Cuba y demás entre las medidas de seguridad estuvo que compartimentó a su hermano o sea su hermano no se enteró por Fidel Castro del asalto en Moncada se enteró por Tascendi que era un o por Nicoló pero no me acuerdo cuál de los dos que era muy amigo que era muy amigo de él y que le confesó que iban a saltar en Moncada y ahí cuando Raúl Castro dice ah no pero a mí me van a dejar fuera no entonces se mete también en un tren para irse para Santiago de Cuba pero él no estaba reclutado por Fidel para esa operación y eso no es solamente el que yo diría que sería de mis hipótesis la menos la que menos que digamos credibilidad yo le daría la cosa esa filial de que voy a proteger a mi hermano pobrecita mi mamá si a mí me matan que quede él no el problema es que posiblemente ya de entonces no confiaba políticamente en el hermano por los devaneos que tenía el hermano con la gente de la juventud socialista del antiguo partido comunista en la Universidad de La Habana y recordemos que acababa de llegar de un congreso de las juventudes en ese momento en Europa y acabado de llegar se entera por Tascende de esto y ahí es que se enrola sin que nadie le haya pedido que se enrolara y sin que tuviera ningún tipo de preparación y el nepotismo comienza porque una persona que se ha se ha enrolado en el último minuto casi que por accidente que no ha tenido ningún entrenamiento lo ponen al frente de una acción que es tomar el hospital o el Palacio de Justicia mira hay algunas cosas aquí que es bueno destacar la primera hicieron en este acto se cometió una violación de las leyes internacionales que fue que se vistieron con el uniforme de aquellos que iban a atacar eso está sancionado por las leyes internacionales e incluso recuerdo que cuando Díaz Lambo bombardeó los aeropuertos le dijeron cobarde a la evocía porque utilizó la sigla de la FARC de las fuerzas armadas en los aviones sin embargo él hizo eso y hay una cosa mira no solo la cantidad porque cuando más 80 pero distribuirlos entre vallamos el cual el como se llama el Palacio de Justicia y el hospital y el y el moncado o sea moncados no irían ni 40 ni 50 yo creo pero el arma más potente que tenían ahí eran calibre 22 o escopetas de cartucho pistola no había fusiles o sea eh eh contra qué tú vas a combatir contra quién tú vas a luchar con esas armas no y lo otro hay una cosa que es bueno precisar sobre la valentía de acá que tenía un amigo que me decía se perdió en el moncada se tiró en calloconfite donde había tiburones para que no lo detuvieran en alegría del pío se escondió y estuvo tres días enterrado en un cañaveral y en la sierra maestra en el único combate que participó fue en el combate de lugueros donde dio a 150 metros con una fusil de mira telescópica la orden de combate y en Girón la famosa foto él fue allí a tirarse la foto hay que precisar estas cosas porque esa máscara de hombre valiente no existe cuando llegó a las arenas de playa Girón ya el Hudson estaba hundido le hicieron un tiro directo y él fue allí para tirarse para tirarse la foto pero realmente no es estrategia como dice Blanco más planificado cuando usted se puede analizar todos los errores que se cometieron en la Santa Moncada son infinitos empezando por el armamento que llevaban o sea yo creo que no había ninguna justificación histórica por muy bien organizado que estuviera en Juan Antonio por muy bien organizado por muy bien armado que estuviera por mucho que hubieran logrado tomar el cuartel Blanco estaba justificada esta acción como dije antes yo no creo nos han hecho creer con toda esta bibliografía que nos inunda oficialistas nos han hecho creer que esto fue una operación militar y para mí para Fidel Castro nunca fue realmente una operación militar porque no tenía ni seguimiento esto fue una operación política para él catapultarse catapultarse como dirigente nacional y que lo tuvieran que tomar en cuenta a costa de la sangre de todo el que muriera de un lado y del otro o sea mando a todos estos locos allí los lleno de furia los hago a saltar el cuartel se entrarán a tiro allí morirán soldados morirán gente de esta y eso sale en todas las noticias del país y yo hago los discursos inflamatorios de que nosotros si yo si estoy dispuesto a morir por la patria y por esto y por lo otro pero lo cierto es que él trató de hacer todo lo posible por salvarse porque si no la estrategia política había fracasado porque entonces no había logrado nada que era que los demás murieran por él cosa que se convirtió en recurrente a lo largo de la historia de Cuba que siempre había que morir por Fidel Castro y que se catapultara él políticamente eso es una operación para él tan egoísta como todas las demás que hizo después Juan Antonio vamos un poco a hablar ahora del juicio de los resultados del juicio y de la cárcel es bueno yo pienso hablar de esto porque estamos hablando de un hecho de sangre que le costó la vida a más de 40 cubanos y que trajo después más derramamiento de sangre y las condenas impuestas a los asaltantes del cuartel Moncada no pasaron de 15 años y le fueron impuestas a Fidel Castro y como tú dices antes de los dos años Batista dicta una amnistía y se liberan a todos ellos pero hay que hablar un poco también de cómo es la cárcel Fidel habla de que daban clases de marxismo que tenía su biblioteca que tenían su cocina habla habla hasta de cocinar langosta o sea todo un grupo incluso a su amigo es de apellido calle no me recuerdo el nombre le dice esto es como un hotel pero preso cuando usted analiza todo esto que rodea el juicio del Moncada y las condenas y la situación en la cárcel y lo compara con la situación que están viviendo los presos políticos en Cuba las condenas bestiales que se le han impuesto cuando más el que más hizo en las protestas fue romper una vidriera o mirarse acaso un carro y hay penas hasta de 28 años y las condiciones inhumanas en que viven nuestros presos en general pero más aún los presos políticos pudieras hablar un poco sobre esta situación Juan Antonio bueno un poco lo mencioné antes o sea la diferencia que hay entre una joven que por subir a internet una fotografía un video del 11 de julio le echan una cantidad de años muy superior muy superior a lo que estas personas cumplieron en la cárcel y fueron amnistiados pero además como dices tú las condiciones de vida de Isla de Pino no fueron las que encontraron después lo que se habían alzado contra Fidel Castro que enviaron ahí que aquello se convirtió en un legítimo infierno o sea yo vi la película de Plantado yo te digo que la película queda por debajo de la realidad porque yo conozco a muchas de las personas que estuvieron allí y hay que escucharle las historias de cómo sobrevivían el día a día en aquellas circunstancias o sea golpizas continuas bayonetazos continuos abusos corporales y laborales de todo tipo cuando los metían en la en el lugar este que estaba lleno de heces fecales para que se ahogaran ahí entre las heces fecales y no dejaban llegar a tocar la tierra para salir de allí con las bayonetas o sea cosas que solamente en un campo de concentración nazi o sea hemos visto o sea cómo esos custodios fueron convertidos con esta ideología de odio en nazis en gente que no tenían escrúpulo ninguno en hacer todas estas barbaridades a los a los prisioneros y sin embargo entonces se ha derramado ríos de de tinta para hablar de la terrible dictadura a la que se enfrentó Fidel Castro la dictadura que bien como tú recuerdas le permitía a Fidel Castro manotearle a los a los oficiales en su cara cuando estaba prestando declaración en el viva de Santiago de Cuba la dictadura que que un sargento podía permitirse desafiar al jefe de la de la de la del campamento que había ordenado la muerte de Fidel Castro porque estaría bastante disgustado con el con la mala digamos con el hecho de que lo hubieran sorprendido allí durmiendo a los soldados y demás y con el ratio de de muertos que había hasta ese momento o sea esa orden fue criminal pero sin embargo un sargento se permite no cumplir y no pasa nada y la iglesia católica se permite meterse en el medio y no la meten presa trata ahora de que los obispos de Santiago de Cuba interceda por un preso y que haga pública su su denuncia a ver qué le va a ocurrir a la iglesia católica en Cuba y qué le va a ocurrir en particular a ese obispo y así tú vas recorriendo las comparaciones son atroces 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 y sin embargo lo que queda en la memoria en este lavado de cerebro de 65 años es lo terrible que fue aquella dictadura que además era una dictadura política Batista no era una dictadura totalitaria o sea Batista se apropió del poder político y mientras tanto había tribunales que él no había nombrado que podían seguir funcionando un magistrado en el juicio de en el juicio de Fidel Castro se permitió votar en contra por absorber a Fidel Castro que fue Manuel Urrutia llegó que trate de hacer eso alguien ahora en alguno de los juicios que le han hecho a estos muchachos que un juez con dignidad diga yo no puedo votar condenando a estos muchachos porque es una una injusticia a ver a dónde va a parar ese juez y qué es lo que le sucede todo además la economía la economía ¿por qué prosperaba con Batista? porque era libre porque a Batista nunca le dio por controlar la economía Batista lo único que hacía era tratar de traer más inversionistas más turistas pero los que manejaba la economía cubana eran los cubanos las empresas extranjeras que había por supuesto y los cubanos y los cubanos ya para el 58 estaban controlando buena parte más de la mitad de la industria azucarera por ejemplo entonces con esto que es lo que te digo de que de la noche al día de la noche al día no es para justificar el golpe de estado no es para justificar las barbaridades que hicieron Carratala este Ventura en fin todos aquellos personajes que se hicieron famosos por su golpiza y tortura en las mazmorras de las estaciones de policía o de la del ejército de Batista para nada no justifico nada de eso en mi casa estuvieron 11 veces la contrainteligencia militar y el BRAC o sea el servicio de inteligencia militar que era como se llamaba el CIM y el BRAC y yo incluso veía la diferencia entre un cuerpo y otro o sea el CIM era uno salvaje que llegaban con la sirena abrían un gran show para detener a mis padres siempre era un gran show se tiraban de las perseguidoras se tiraban con un ametrallador en la mano como si fueran a coger a un gran terrorista y después sacaban a mi padre preso a mi madre lo que fuera el BRAC que había sido entrenado por Estados Unidos por el FBI precisamente porque querían evitar querían introducir otra cultura policiaca en Cuba ahí están los documentos preocupados por esta cultura de la represión sin control de República Bananera que tenía el Ejército Batista allí los tipos se presentaban en tu casa tocaban decentemente andaban de joya y cosbata se trataban de usted es más cuando mi madre les tiró la puerta un día o la ventana mejor dicho y le dijo ustedes no yo estoy sola aquí y ustedes no me van a llevar presa porque estoy sola con mi hijo dice pero mire señora lo podemos llevar a su hijo dice no no usted no tiene orden de arresto contra mi hijo y los tipos se fueron tan tranquilos y se lo contaron al jefe que era castaño que después lo fusilaron y mi padre estaba allí en el momento que llegaron y le dijeron ah su esposa es una salvaje nos tiró la ventana a la cara y que se yo sí pero eso era BRAC trata de hacerle eso al CIN y eso era la dictadura ahora esta gente ahí están los videos de los asedios a las casas con los familiares y los niños de gente que son nada que no están conspirando son simplemente disidentes políticos y después las condenas esas de 15 años 20 años 30 años paredón de fusilamiento ahora están apelando que van a volver a activar el paredón de fusilamiento eso no es juego aquí en Miami había una época que la fundación esta de la memoria histórica todos los días publicaba en una efeméride en un día como hoy se fusilaron año por año a fulanito menganito y que estaban los nombres y los lugares donde fueron fusilados año por año por año miles de personas entonces esa es la revolución que vino a salvar al pueblo de la dictadura de Batista y además esa es la misma revolución que llegó diciendo que era de los humildes por los humildes y para los humildes y que pasó cuanta gente están buscando de los que sirvieron la revolución de los humildes por los humildes para los humildes lealmente cuanta gente de esas se están muriendo de hambre no tienen medicina para sus hijos están algunos están en las calles deambulando y buscando comida en los latones de basura ¿por qué? porque lo que hicieron fue robar y después cambiar el modelo comunista para incluso desentenderse de todos los servicios sociales hacia la población y dedicarse a robar con Gaza con una corporación oligárquica que tiene una buena parte de su de sus empresas en paraísos fiscales registrada afuera y donde la señora controladora del país de la república tan eficaz en caerle arriba a una mipime a un infeliz quincayero dice que ella no puede auditar Gaza ¿por qué no? ¿por qué? esos muchachos son muy eficientes de verdad entonces están corrupción un poco un poco ilustraste lo que sucedió y la venganza porque realmente lo que se hizo a principio de revolución fue una venganza se calcula que en los primeros tres años se fusilaron a más de 3.000 personas por el que por la dictadura cubana y Fidel en una entrevista que le hace una mexicana no recuerdo el nombre en los años a principios de los 2.000 le dice no, no, no no fueron tantos fueron 1.500 1.600 como diciendo fusilar 1.500 1.600 es una cifra despreciable realmente la historia tiene que escribirse y y la comparación es lo que tú dices no es justificar el golpe de estado no es justificar la golpiza que daba no es justificar eso pero no hay comparación entre lo que sea y sufrieron los asaltantes aboncadas que derramaron sangre cubana y lo que están sufriendo los presos políticos en Cuba algo Juan Antonio que tú crees que debas decir con relación aboncada una valoración general que quieras hacer o piensas que ha tomado y ha abarcado todo el tema con relación a esta situación mira hace años atrás los años 70 por ahí cuando se creó un grupo musical en Cuba que tuvo cierta relevancia tocaba música latinoamericana fundamentalmente fue el grupo Moncada precisamente llamado el grupo Moncada ellos tenían una canción dedicada a Moncada que decía que el 26 de julio era el día más alegre de la historia y cuando vemos retrospectivamente que es el día más triste de la historia dan toca llegar al final de nuestro primer programa de tentando Cuba Juan Antonio muchísimas gracias como siempre por iluminarnos con tus reflexiones y ayudarnos a comprender en este caso el pasado pero como esto afecta y afectó lo que sucedió después a nuestra audiencia como siempre le dejamos fecha nuestra invitación para el próximo sábado a las cinco y media de la tarde por los canales de Cuba para annat cuando mu Bir decima el qué lo ono ¡Gracias!